¡Qué día tan hermoso! ¡Así es, amigo! ¡Un sol increíble! Podría observarlo todo el día. ¡Larry! 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 ¡Oye! ¡Es Larry en salvavidas! ¿Señor salvavidas podría ver sus músculos? Seguro, pero cuidado con la pintura. ¡Qué sujeto! ¡No hay duda de por qué es tan popular! ¡Ah! ¡Imagina si nosotros fuéramos salvavidas! ¡Eso sería genial! ¿Por qué quieres ser salvavidas? Lo único que hacen es soplar, soplar, soplar sus silbatos estúpidos, frotar, frotar, frotar esa cosa en sus narices y mostrar sus grotescos e inconcebibles cuerpos. ¡Oye, viejo! ¡Aleje esa cosa de aquí! ¡Hay niños presentes! ¡Iré a comer algo! ¡Soy tan atractivo como Larry! ¡Y si no es así, que me parta! ¡Camión de helados volador! ¡Y vivir! ¿Estás bien, Bob Esponja? Oye, no sabía que eras un salvavidas. ¿Salvavidas? Tu nariz. ¡Oh, cosa blanca! ¿Crees que soy un salvavidas? Necesitamos un poco de ayuda aquí. ¿Te gustaría trabajar en la playa? ¡Me encantaría! ¡Eso fue demasiado, Larry! ¡Sí! ¿Te gustaría tomar el segundo turno? ¡Yo solo! Bien, supongo que... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Si alguien se ahoga! ¡Bob Esponja, me haré cargo! ¡No he tenido nada de acción! ¿Eh? ¡Acción! ¡Qué bien! ¡Respira, por favor! ¡Es la última vez que le he huinado! ¡Pera! ¡No sé nada! Si hubiese sabido que ser salvavidas significaba cuidar sus vidas, habría dicho que no. Quizás no ocurra nada malo. Luego, cuando Larry regrese, le diré que no me interesa. Además, que es lo peor que podría ocurrir. ¡Ah! ¡Helado! ¡Helado es gratis! ¿Todos tienen una? ¡Ajá! ¡Los atropé! Todos tendrán que esperar una hora antes de nadar. Para evitar las tentaciones. Preferimos a Larry. ¿Alguna vez Larry les dio? ¡Helado gratis! ¡Helado! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡Mi ojo! ¡Mi trasero! ¡Helado! ¡Resista, Patricio! ¡Allá voy, compañero! ¡Me estoy ojalá el doble! Para nosotros. ¡Bien, Patricio! ¡Aquí voy! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Calma! ¡Bien! ¡Espera! ¡Detente! ¡Detente, Patricio! ¡Patricio! ¡Detente! ¡Oh, lo siento! ¡Auxilio, salvenme! ¡Salvenme! ¡Auxilio! 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 ¡No se la van! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No se la van! ¡Auxilio! ¿Bob Esponja? Sí, Larry. ¿No eres salvavidas, cierto? No, Larry. ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Aprenden rápido! ¡Aquí rápido! ¡Oh, mi trasero! Y aún no tengo mi helado.